He lloviado al calor de las razas Y yo desperté queriendo señalar Algún tiempo atrás es inescribible Y nunca acerté las trampas del amor Y hay que amor de música ligera Y nada nos sirva y nada más que hay Y yo desperté queriendo señalar Y yo desperté queriendo señalar Y yo desperté queriendo señalar Y nada nos sirva y nada más que hay Y yo desperté queriendo señalar Y nada nos sirva y nada más que hay 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 Muchas gracias, Charlo, por invitarnos a Colombia Que viva Colombia, que viva el rock Muchas gracias, soy Alejandro Otis Te da buen día Gracias, gracias